Bienvenidos a la fiesta de Lomas de Chacaltepec Aquí todos se ponen hasta las chanclas Pa' bailar bien sabroso Los tamales están retebuenos Y las quinceañeras se chulan hasta las pestañas Acá los esperamos El Príncipe del Barrio Nueva temporada, domingo 14 de abril, 7.30 de la noche, con las estrellas